A veces las cosas no salen como lo planeamos. Hola y bienvenidos a Watchmojo Español, yo soy Fernando y hoy te presento el top 10 de los planes fallidos de villanos de telenovela. ¡Sánchez! ¡Rebeca Sánchez! ¿Tienes correo? Para esta lista estaremos viendo algunos de los planes malvados de los villanos de telenovela que ya sea por mala ejecución, por algún imprevisto o porque simplemente el plan estaba mal pensado, terminaron siendo un fracaso rotundo e incluso llevándolos en algunas ocasiones al fin de sus vidas. Número 10. El final de Paola Bracho. Luego de la supuesta recuperación milagrosa de Paola, Elvira se arrepiente de su complicidad en toda la farsa por lo que decide confesarle la verdad a la señora Piedad. Me convenció de que ustedes querían hacerle daño y por eso me puse de su parte, aunque yo sabía la verdad. La señora Paola nunca estuvo inválida. Lamentablemente, Paola escucha esta confesión y planea una venganza. Sí, que le den hasta por debajo de la lengua para que aprenda. Sí, ya veré cómo la llevo hasta allá. Mientras llevaba a la enfermera a su cruel destino, las emociones empezaron a apoderarse de ella, llevándola a conducir a mucha velocidad y acabar confesando su plan a su víctima. ¿Qué se propone? Ya verás, Elvirita. Ya verás. Y si me descubres, te va a ir peor. Elvirita, en un intento desesperado de detener la locura, toma el timón, llevándolas a perder el control por completo y ocasionando el accidente, que finalmente llevaría a la villana de esta novela a su lecho de muerte. Número 9. Era una trampa. Cuando finalmente es descubierta por todas sus maldades, Isaura planea su escape. Para ello, le pide ayuda a Casilda, y esta le hace creer que lo hará. Lo que más nos conviene es escaparnos al norte del país. Y ya se me ocurrió una cosa. Fíjate, ahora verás. Sin embargo, sus intenciones eran muy lejanas. La hace subir en la parte de atrás de un camión donde escaparía a la frontera. Y poco a poco, convence con engaños al conductor del camión para dejarla abandonada en un descampado. ¿Iríamos más rápido si desenganchas la caja del trailer? Oye, sí, sí. No es mala idea. Yo creo que no conviene dejarla aquí en la orilla de la carretera, porque si la ven, te van a localizar muy rápido. Mejor nos metemos por ahí y la dejamos abandonada. Para coronar su venganza, dentro del camión había una nota, la cual le decía, Por fin tienes lo que te mereces. Nadie te va a encontrar. Te vas a morir de hambre y sed. Firmada por Alejandra. No, no, espérate. Esto se me hace que es una trampa. ¡Cacildita! ¡Cacildita! ¡Cacilda! ¡Sácame! Número 8. Objetivo equivocado. Aquí nos encontramos con un doble plan fallido que acabó de la manera más triste. Por un lado, Raimundo tenía secuestrada a Elena con el fin de obligarla a casarse con él. Hubiéramos sido tan felices si me hubieras querido. Eres un hipócrita. Me engañaste a todo el mundo haciéndote pasar por una persona que no... Por el otro, Néstor, su padre, buscaba asesinar a Ulises y lanzarlo al mar para que parezca que se lo llevó el huracán. Padre e hijo se encontraron cuando Néstor, siguiendo a Ulises, quien buscaba rescatar a Elena, entró a la bodega abandonada donde su hijo mantenía su rehén. Ahí, en vista de que tanto su objetivo como su hijo llevaban puesto un impermeable amarillo, disparó a la persona equivocada, facilitándole el escape a la pareja y dándole fin a la vida de su propio hijo. Número 7. Buscando simpatía. Cuando uno se arrepiente de sus fallas, usualmente lo que hace para conseguir el perdón de quienes dañó es, pues, pedir perdón. Pero Bárbara Greco tiene otro tipo de estrategia en mente, y es que luego de ser condenada a la pena máxima de cárcel, su única preocupación es recuperar a su hija Aurora. Para ello, su plan es ennoquear a la doctora de la prisión luego de fingir estar sedada, para luego bañarse en alcohol y prenderse fuego. Esto, con el fin de que su hija, al menos, se acerque por lástima. Hija, vas a regresar a mí. Vas a regresar a mí. Aunque sea por compasión. Sin embargo, este plan, más que fallar por un error de ejecución, falló por el poco sentido que tenía en primer lugar, y lo máximo que consiguió fue que Aurora acepte mantenerla al tanto de la vida de su nieto. Número 6. Huida fallida. Cuando finalmente se descubre la verdad sobre el desfalco económico dirigido por Plutarco, y este se ve acorralado, su solución es secuestrada a Elena para poder huir de la situación. Deja de repetir las mismas estupideces. Siempre. ¡Ya me hartaste! ¡El favor! ¡Quieto! ¡Se lo mato! ¡Quieto! ¡La mato! ¡Se lo juro! Pero claramente Juan Carlos no permitiría que su amada corra ningún riesgo, por lo que acude a su rescate terminando en una lucha contra Plutarco. Este último logra huir en un auto, pero ahí el espíritu de Antonia se encargará de detenerlo al aparecerse frente a él en la ruta y ocasionar que pierda irremediablemente el control del vehículo y evitar que salga del auto en llamas. ¡Ah! Como consecuencia, se le quema parte de la cara y las piernas, y termina siendo atrapado por las autoridades y condenado a cadena perpetua. Número 5. Plan de vida equivocado. Rubí es una mujer avara y malvada, a la que el karma le jugará más de una pasada. ¿Quieres ver cómo estoy? Ya me viste, ¿no? Y es que la verdad, muy poco de sus planes realmente salen bien. Pero no hay un plan fallido más grande que su plan de vida. Dejó al amor de su vida por robarle el prometido millonario a su mejor amiga, cosa que en un inicio pareciera haber salido bien. Pero al cabo de unos años, además de tener un matrimonio infeliz por razones obvias, su esposo empezará a tener problemas económicos y de salud, mientras que su amado, al que abandonó por pobre, se volvería en un exitoso y aglomerado doctor. Yo siempre logro lo que me propongo. Número 4. El final de Soraya. Si de villanos de telenovela hablamos, ya sabemos que Soraya Montenegro es nuestra favorita. Su iracunda forma de ser nos ha regalado más de una escena icónica. ¿Qué haces de salvo a la lisiada? Así es que era de este de quien estabas enamorada, maldita lisiada. Pero también la ha llevado a estrellarse contra la pared en varias ocasiones. Una de ellas fue su intento de asesinar a Osvaldo, plan que no se concretó, puesto que este logró empujarla por la ventana, llevándola supuestamente a la muerte. Aunque resultó estar viva después de eso, aprender de sus errores aparentemente no era una de sus costumbres, pues volvió a dejarse llevar por su maldad y secuestró a María con el fin de matarla. Pues ahora vamos a morir juntos también. ¡No lo hagas, Soraya! ¡Déjate, Soraya! ¡Es lo mejor! ¡Mira, déjate ayudar, Soraya! ¡Cállate! ¡Déjate ayudar, por favor! ¿Lo que quieres es que me agarre la policía? Pocas veces en la vida, la frase, le salió el tiro por la culata, aplicó tanto a una situación, pues quien terminó encontrando su final en el incendio que ocasionó, fue ella misma. Número 3. Pasajeros equivocados. Hacia el final de la telenovela Cuna de Lobos, las cosas empiezan a ya no salirle tan bien como antes a la malvada Catalina Krill. Pero tu hijo mayor no volverá a ver la luz del sol en esta vida. Sin embargo, el peor de sus planes fallidos en definitiva es el último. Y es que después de ser descubierta por José Carlos, ésta se decide a asesinarlo. Para ello, alteró el tanque de combustible de la avioneta familiar que él y su familia utilizarían pronto en un viaje que tenían programado. Lo que no se esperaba era que Vilma necesitaría viajar de urgencia para un tratamiento médico, por lo que Alejandro pediría la avioneta a último momento. Cuando se enteró de la explosión de la avioneta, celebró la culminación de su exitoso plan, hasta que se dio cuenta de quiénes eran los verdaderos pasajeros en el mismo. Acaba de pasar una desgracia. Su avión estalló en el aire minutos después de despegar. ¿Eso quiere decir que José Carlos y Leonora? Era don Alejandro y su esposa los que viajaban. Es ahí cuando esta villana decide ponerle fin a su vida. Número 2. Coches sin frenos. Para evitar el divorcio de su hija, Octavia decide asesinar a Alessandro, su yerno, para que su hija, además, siendo viuda, pueda heredar su fortuna. Para ello, le corta los frenos al auto. Con lo que no contaba era que unas horas atrás, María Laura había escuchado sus planes y había decidido utilizarlos a su favor. Y es que ella, enamorada de Alessandro, vio la oportunidad perfecta para deshacerse de su rival, por lo que le aconsejó a su supuesta amiga Damiana que le robe el auto a Alessandro. Ella lo hace, y pues sucede lo que tenía que suceder. Concluyendo así otro plan de un villano en el que terminan asesinando a sus propios hijos por accidente. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de no planear nada malévolo y suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. La pesadilla de todos. Sí, el final de Federico Cantú en Muchachitas hizo realidad lo que para muchos es nuestro peor y más irracional miedo. Su plan estaba fríamente calculado. Se haría el muerto. Sería enterrado vivo con un tanque de oxígeno cuya duración tenía calculada y sería rescatado antes de que el tanque se acabase. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! Sin embargo, su cómplice no pudo llegar a rescatarlo a tiempo, llevándolo a una muerte que nadie querría tener. ¡Pamá! ¡Pamá! ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué otro plan fallido de villanos de telenovela recuerdas? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.